Victoria muy trabajada del Alacant de la Loriguela este matillo al Rico Pérez en derbi provincial cuando se fregaba el empat. Primer aviso del Alacant, chut de Edgar y parado de Ricardo. También Rayos, por parte de la Loriguela, ha enviado al pal. Y para acabar la primera par, un rebasol de Francisco, que Alberto, el porter alacantinista, la ha parado sin más problemas en la misma línea de gol. Estamos en la represa, minuto 10, llansamiento de falta y Benjas avanza la defensa alacantinista para hacer el 0-1. S'avançaba al marcador l'equip del Baix Segura amb este gol del capitán de Loriguela. La repetició de com s'avança el central de Loriguela a la defensa. L'Alacant a la búsqueda de l'empat per mitjà de Gámitz que no ha sabut concretar. Y cuando sí que ha arribado este empat ha sigut al minuto 15. Una buena asistencia per Ebon Gutiérrez que en la frontal de l'àrea ha conseguido de churras batre la puerta de Ricardo y hacer las taulas al marcador. Ahí tenen la repetició. Rayos per Prat de Loriguela en jugada sachada ha enviat els núvols del Rico Pérez que en aquest moment descarregaven aigua. Y cuando ya se daba como vol empat ha arribado esta buena jugada de Sipo per la banda esquerra. Es prepara el valor el centro milimétricamente mesurat al cap de John Uriarte que de cap ha establido el 2-1 definitivo. Un gol molt celebrat al Rico Pérez este matí vellant la acció repetida del gran gol del 2-1 de John Uriarte. Muy muy dolía con esta ronda porque nosotros teníamos mucha esperanza en salvar este partido y además nos hemos puesto por delante. Muy satisfecho por todo, por los jugadores, por el esfuerzo, por el partido que hemos hecho y nada, 41 puntos y más cerquita de lo que buscamos. Clasificación del grupo tercer de segunda división B. Primer Sant Andreu, 66 puntos. Segón Barcelona B, 58, el Matheus Colón Teniente en tercer joc. I quart el Collano, amb 56, es 4 mateix, ara mateix en joc d'enventores d'acció de categoria. Jugarles, el Dénia està a quins per 6 de casa i expectant amb 52 punts, el Matheus que termina d'or en el joc número 6. A continuació l'Origueras, el joc número 8 en 44, el 9 per a la Canta 41. El 7, C per a Espanyol B, promoció per a mantenir la categoria. I en joc de descens, Nació Sant 28, Mestalla 23, Gabà 17 i Terrassa 15 punts.